¿Qué es el crecimiento de Amazon en Costa Rica? El valor y la valía que le dan empresas como Amazon al talento humano costarricense y a las condiciones y características del ecosistema productivo que Costa Rica ha desarrollado en el transcurso de muchos años y que al día de hoy sigue mostrándose pujante, creciente y con potencial para continuar brindándole mayor bienestar y mayor desarrollo a nuestro país.